Una tienda a las tres Es mi secreto especial Mi cita se ganan Actuaré con decisión Llevo mi mejor risón No me puedo repetir Te voy a saber elegir Concertificado de buena conducta Concertificado de buena conducta Nadie puede sospechar Mi gran placer Vive mi vida semanal Nadie puede sospechar Mi gran placer Vive mi vida semanal Que cosa tan brillante Será mía, no necesita Ya es mía Vigilante En la calle otra vez Con alas en los pies Nunca me van a coger Lo sé hacer muy bien No me pueden reprimir No me quiero corregir Actuaré con decisión En la próxima ocasión Núñez 烹 Mi gran placer, mi debilidad semana Nadie puede sospechar Mi gran placer, mi debilidad semana Nadie puede sospechar Mi gran placer, mi debilidad semana Nadie puede sospechar Mi gran placer, mi debilidad semana Nadie puede sospechar Mi gran placer, mi debilidad semana Gracias.